La pandemia del COVID-19 nos ha enfrentado a la mayor calamidad pública global de que tengamos memoria. Hemos tenido que adoptar medidas drásticas que han alterado la vida cotidiana de millones de personas y han paralizado las actividades económicas en todo el mundo. Las consecuencias económicas y sociales solamente se están empezando a ver con una gran recesión y un incremento en las tasas de desempleo y pobreza que angustian hondamente nuestras sociedades. Toda crisis también es una oportunidad. Nuestros modelos de desarrollo se mostraban ya insostenibles en lo social y ambiental mucho antes de la pandemia. Así lo evidenciaba la emergencia del cambio climático y lo veníamos asumiendo con la cooperación en torno a compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el Cambio Climático y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ahora, cuando nos enfrentamos prontamente a la necesidad de la reactivación económica y social, se torna imperioso que lo hagamos mejor. En ese sentido, la OSD nos habla de reconstruir mejor, tomando como referencia la construcción de sociedades resilientes luego de los desastres naturales, aplicando esa misma lógica a la recuperación post-pandemia. De nosotros depende que hagamos un cambio en la cultura de producción y consumo para repensar nuestro hábitat urbano de forma más sostenible. Para ello, tenemos que priorizar la apuesta por la colaboración público-privada en planes de inversiones verdes para desarrollar las energías renovables y limpias, modificando la matriz energética de los países. También es relevante transitar de una economía lineal que explota intensivamente los recursos naturales y genera toneladas de desechos a una economía circular centrada en las ideas de reutilización y reciclaje. A los parlamentos nos cabe un rol destacado para impulsar esta reactivación sostenible. En nuestra labor legislativa, tenemos que intencionar activamente la adopción de regulaciones y estándares exigentes que fomenten el reciclaje, la construcción de edificios inteligentes, entre otras cosas. Por otra parte, en nuestro rol de aprobación de los presupuestos, podemos orientar el uso de los recursos públicos para inversiones que se ajusten a criterios verdes. Por cierto, este impulso a la reactivación sostenible en el plano nacional debe tener un respaldo en grandes alianzas de cooperación internacional entre actores públicos y privados para financiamiento al desarrollo. Si queremos lograr un desarrollo global sostenible, es imperioso que se refuercen las estrategias de financiamiento de programas y proyectos que contribuyen a un futuro verde para la humanidad y el planeta. Muchas gracias.